Bueno, seguimos en Junk Out, no sé cuál es el asunto, pero se supone que en teoría. Dicen que hay un tercero. Pero bueno, estábamos ahí con... De hecho, aquí te están dando más acrobasis en el estilo. Que despeja y libera tal cosa. Que sí está difícil, estoy mareando... Ahí está. Güey, no quiero atacar a ningún trabajador. ¿Esto estamos pidiendo? ¡Abriendo fuego! Ya. Me mareo mucho con esto. ¿Cómo era para reinar? Más peor de eso de... De los zombies. Jajajaja. Ay, ya. Siempre que tengo un juego y puedo hacer esto... Ahí en la ciudad de México. No, siempre aquí en México cuando hay tráfico y recién se acaba de... No, vale. Cuando estás en una... En un semáforo y apenas se acaba de cambiar en verde, automáticamente todo el mundo... Dice, güey, se acaba de poner en verde, no mames. O sea, si todavía no reaccionaste, lo creo. Estas latas no tienen posibilidad contra nosotros. ¡Aquí voy! Perdón. ¿Esto estabas pidiendo? Ay, endereza la cámara. Enemigo en vehículo de tierra. Ahí está. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atoque! ¡Atoque! ¡Abriendo fuego! ¡Esto estabas pidiendo! ¡Elimine al objetivo! Encontré. Unidades de mano negra, atentas por base de inteligencia. Yo cuido el vehículo. Ya muérete. Victoria. ¿Y ya? Ya te tengo. Patos, ¿quieres seguir peleando o te quieres retirar? Para ti, huevón Bueno, no sé cómo está el asunto, pero a mí no me metan Bueno, en teoría, pero si la misión ya está, pues... ¿Qué más da? Ahora, ya tenemos estas partes Hay otra misión de este lado ¿Puedo hacer viaje rápido por aquí cerca? El más cerca es este Y a ver, de estas misiones tengo esta 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 Y esta, o sea que sí o sí tengo que hacer estas No puedo aterrizar por aquí Sí tengo que utilizar esa para pasar la historia principal Voy a tener que poner mientras esta Para realizarla Y me voy aquí Voy a pedir viaje rápido De hecho no ocupo tanto dos Pero está bien por el tipo de tiempo que tarda Y es extraño Los que dicen cero es que en teoría son de la historia principal O sea que tienes que hacerlo sí o sí Gracias por volar con el ejército del caos Un poco de caos Entrenamiento Destrucción Catillos Pues no sé exactamente cómo está el asunto Pero sí tienes que tomar la cuestión Tienes que tomar en cuenta lo del ejército Me imagino que si dice por cero Es porque literalmente si la conquistas puedes tomarlo Pero no sé si tiene tan grande ese mapa O sea el juego en sí es muy grande No lo voy a negar Es bastante amplio Creo que lo hicieron perfectamente Ni lo hicieron ni tan grande Ni tan pequeño Lo hicieron creo que del tamaño justo Y de hecho tiene casi un año A que yo jugué Juscaus O sea tiene un año que jugué Juscaus 3 Y pues ya es hora de acabarnos en Juscaus 4 No hay de otra O sea yo sí lo quería jugar Pero no estaban mis prioridades Pero ahora ya me doy cuenta que no queda de otra Soy yo tranquilo No pasa nada Otra misión Pues misión es para el sargento ¿no? O sea misión es para mejorar lo que son los aliados Y cosas así fue el estilo Quiero creer Pero bueno Son muchas cosas que tenemos que tomar Están preparados Decir sí señor Oye que resultara que es el lugar Que ninguno de los que estoy haciendo es Tiene relación Vuelo en helicóptero Mira dice que los Mano Negra Están usando equipo meteorológico en esta zona Para vigilar a nuestras tropas Tengo unos aprendices esperándote Te ayudarán a destruir los laboratorios Que los enemigos usan para espiarnos ¿Haremos explotar unas antenas de radar Mientras volamos en helicóptero con nuestro héroe? Es mucho mejor que el ensayo que debería estar escribiendo ahora Cálmate niño Concéntrate en la misión Cuando vuelvas a territorio seguro te puedes emocionar Adelante La antena ¡Destruye la antena! Veate ¿Qué? ¿Es todo? ¿No puedo manejarlo yo? Bueno Ah que día Un poco de anuncio allá afuera Yo pensé que no estaría Ahí está la gente Pero Ah la camioneta Mira Hoy en los martes Las ventajas de los martes Es que entro tarde No es como entro Atrás Tengo tiempo para jugar Cuesta creer que usen estas estaciones en nuestras propias narices Eliminar a todos los Mano Negra de Solís llevará tiempo Ahí está otra antena Es vela Bueno ¿Viste explotar la antena? ¡Fue como ¡Kabum! ¡Rico! ¡Oye Rico! ¡Gracias! ¡Me encanta tu ejército del caos! ¡Ay no! ¡No! No, no Yo no quería eso Yo no Yo no quería eso Yo nada más quería bajar No, no es cierto Le puse como si Ah como si fuera a correr Y yo así de ¿Viste explotar la antena? ¡Fue como ¡Kabum! ¡Rico! ¡Oye Rico! ¡Gracias! ¡Me encanta tu ejército del caos! Sí, lo de que acaba de pasar ahorita ¡Ay no, no, no! Cuidado Cuidado Yo dije Le voy a apretar A Para que sea más rápido Ajá ¡Jejejeje! ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! Recibido Contacto con enemigo Ataque ¡Ey control! ¡Está en un helicóptero! ¡Ay! Antiaéreo Recibido Enemigo en helicóptero Ah, no se compara con Medici Hasta ahorita Porque Medici Estaba difícil Porque si tenía Delicóptero todo el tiempo Me gustaba la radio ¡Eso debería interferirles Los radares por un tiempo Gracias por tu ayuda Rico Estoy en Meteolab Sargento ¿Qué tenemos en este lugar? El laboratorio usa una rígida aeronave Para reunir importantes datos del clima Para el proyecto Yapan Solo necesitamos Soltar la aeronave Arriba de la base Y dejarla hacer sus cosas Dirígete al hangar Donde guardan la nave Ok Bueno Salió una misión sin querer No me digas que estoy en... Pues... Eh... No Pero salió sin querer Pues bueno Ah, me gustan los globos El hangar está cerrado Nada es fácil ¿No, compa? ¿Alguna idea, Easy? Hay consolas en la instalación Que operan como cierres de seguridad Para la nave Muéstrame Muéstrame por dónde ¿Dónde estás? ¡Que alguien lo detenga! Dije que el tío te vi No sé por qué Dicen que el Just Cause 4 No fue tan solicitado Como los anteriores Yo creo que por algunas cosas Que cambiaron Por eso dicen que no fue tan... Bien, deprisa Acciona las otras Antes de que se reinicien ¿Se reinicien? Muévete ya Sí, ya sé qué tipo de misión es Oye, que te termines esto Y te dice Felicidades Has completado el tutorial Bestia Aún así diría Sí, lo logro Gracias El hangar está destrabado Por allá está la consola Para soltar la nave Ahí estás No es tan difícil Además la cuestión es saber cómo Llevo 13 minutos Ah, está bien Una misión de helicópteros Y una misión Pues principal Sin querer Se desbloqueó sola Al menos aquí ya no es como que Wey, tienes que destruir todo esto Y hacer eso De aquello Soltando la nave Y allá va Tendrás que acercarte Para que Easy pueda obtener los datos Puedo hacerlo No doy donde estoy Ya Oye, ¿cómo me acerco? Ah, ya sé Tendré que tirármelo Porque si no Ahí estás Unidades Mantengan posición A continuación. Perdimos contacto, unidades estén alerta. ¿Ven que así llegue? Cancelando búsqueda del enemigo, vuelvan a patrullajes. No es difícil, es cuestión de saber cómo. ¿Ven que así llegue? No es difícil. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Ahí estás. No terminé. Quédate cerca de la consola. Estoy en eso. Control, tenemos un intruso en el lugar. Listo, ya está. Está bien, ¿no, Rico? Todo bien, Izzy. Dale los datos a Mira, a ver qué puede hacer con ellos. Helicóptero en camino al área de operaciones. No veo el objetivo. Supongo que ya, ¿no? Requisito sobre esta región de... ¿Qué está aquí? La obtención de la bobina de Iones. ¿Y aquí qué es? Tumba de sirviente. Oh. Encontramos una tumba de sirviente. Vaya, vaya, vaya. Creo que esto entonces es de la historia principal. Como ya desbloqueamos esta área, ya puedes, ya podemos... Ahí estás. Historia principal. Es que necesitamos liberar áreas para que podamos realizar esas actividades. Si no tenemos liberar esas áreas, pues no podemos hacer nada. Y eso que van por sectores. Yo creo que esto es el sector neutral y después tenemos que ir a otros sectores más grandes. ¿Es esto? Según los datos que obtuviste, la bobina de iones crea transmisores positivos que estimulan tormentas eléctricas. ¿Produce rayos? Eh... no. Crea una carga positiva, la cual atrae cargas negativas. Así, los rayos dan en la bobina de iones y no tocan su alrededor. Así que absorbe rayos. ¿Cómo las sacamos de ahí? Tenemos que superar el sistema de respaldo. Hay barras de rayos que protegen la zona. Despliega las barras y los respaldos liberan la bobina. ¿Barras de rayos? Pero dijiste que esta cosa absorbe rayos. Si mira, dice que funciona. Lo hará. Ya. Ya sé. Solo estoy jugando. Levantaré las barras de rayos. Solía ser más fácil llevarse bien con él. ¿Nos llevamos bien? Vamos. Hay que entrar. Se acerca la tormenta. Fuerza las barras hacia arriba. Eso debe activar el respaldo y liberar la bobina. Muy bueno. Vamos a dejar esto hasta aquí. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.